Hola, ¿cómo están? Soy Nana y en el video de hoy estoy súper emocionada ya que les traigo una colaboración conjunta con Sam, mejor conocida como Sandra Lavaniegos o Melocotonki, quien es una gran ilustradora mexicana que conocí por un video de Mirita, otra gran ilustradora, coterránea mía, con quien de hecho tenemos pendiente una colaboración. Sam ama a los pequeñitos igual que yo, crea unas atmósferas increíbles con la acuarela y desde que conocí su canal hace poco más de un año tenía ganas de proponerle hacer una colaboración. Hace algunos días me animé así que acaba el video que espero les guste, dejaré el enlace a su canal para que vayan a ver su video y a las redes en la descripción para que la sigan porque sinceramente su contenido es de los más hermosos que he visto. Sus ilustraciones me recordaban a unos naipes que tenían la infancia, que son estos que les estoy mostrando, así que le propuse elegir una carta cada una e ilustrarla a nuestro modo. Para elegir la carta seleccioné estas que son mis favoritas de la infancia. La del otoño ya la hice en otro video de hecho, pero eran mis cartas favoritas de la infancia así que la incluí. Las puse boca abajo sobre la mesa y empecé a pasarle la mano por encima para sentir cuál me daba más calorcito cosquillita en la mano. Básicamente porque me gusta jugar y que no todo pase por lo lógico y lo racional y ahora me intriga un montón saber cuál será la carta que habrá escogido San. El video está pensado mostrándoles el proceso de las ilustraciones que vamos haciendo y respondiendo unas preguntas para conocernos mejor entre nosotras y que ustedes nos conozcan un poquito más. Pensamos cinco preguntas cada una, así que iré alternando una suya y una mía, además de ir contándoles un poquito lo que voy haciendo. Aunque en realidad no tengo mucha noción de técnica, digamos, lo que hago con la acuarela no tiene mucha... no sé. Bueno, si se me ocurre algo de lo que voy haciendo en la ilustración se los cuento y si no me limitaré a responder las preguntas. Empiezo. ¿Qué es lo que más le sorprendería saber de ti ahora a tu yo pequeña? Creo que lo que más le sorprendería a mini nana es saber que no estudié ninguna carrera universitaria y en cambio aprendí oficios que me apasionan como la joyería, el tatuaje, la encuadernación... Esto porque cuando era pequeña tenía en la cabeza que tenía que estudiar ante todo. Es más, recuerdo que decía que no iba a tener un novio hasta que no me recibiera en la universidad. Así que creo que eso es algo de ahora que le podría sorprender. De hecho, si retrocediera algunos años el impacto habría sido tremendo para la gurisa, pero afortunadamente la pregunta hacía referencia a la hora, así que hoy por hoy creo que eso es lo que más le podría sorprender. ¿Le das importancia a los sueños? Es obvio que esta pregunta es de las mías. Es que me recontra interesa saberlo. No es que sea monotemática, pero realmente. Ahora en vez de responder quiero ir a ver el vídeo de San para conocer su respuesta, pero no, claro, si estoy grabando recién el audio todavía no están los vídeos. Bueno, estamos en la etapa de la edición y todo eso, pero cuando ustedes lo escuchen sepan que me súper interesa. Así que si quieren responderme también en los comentarios, bienvenido sea. Yo le doy muchísima importancia al plano onírico, ya he hablado en algún que otro vídeo de esto. Considero que es otro de los tantos planos que conforman nuestra existencia. Y los sueños me inspiran, me guían, me aportan claves para entender mi mundo interno. Llevo registro escrito de mis sueños desde el año 2013, así que el año entrante tendré 10 años de sueños escritos y sé que es algo que haré por el resto de mi vida. ¿Qué es algo de tu país que creas que los extranjeros no saben? ¡Ay, qué pregunta difícil! Los cambios de luz son porque la ilustración la fui haciendo en diferentes momentos. No es que me senté y la empecé y la terminé, sino que la fui haciendo como súper tranquila, de a poquito, disfrutando lo que iba haciendo, lo cual me permitió que me quedara incluso mejor de lo que esperaba, pero no me voy a adelantar. Algo de mi país que crea que los extranjeros no saben. Sí, es difícil. Es difícil porque en la actualidad con el manejo de información a través del internet es casi como que todo se sabe y lo que no se sabe se inventa. Lo único que se me ocurre es en relación a la bebida nacional. Mi compañero de aventuras, matecito de mi alma, nunca te abandonaré. Quise dejar el mate en una época, pero lo sigo tomando, aunque ahora lo tomo mitad yerba, mitad yuyo. No es mate mate, mate yuyero vendría a ser. Volviendo al tema. Es recontra sabido que en mi país, Argentina, se toma mate, pero tal vez no sepan que el mate se comparte, bombilla incluida, y es considerado de mala educación limpiarla antes de tomar. Lo cual, si nos ponemos a hilar fino, es un poco asqueroso con todo este tema de la saliva, la salud bucal, los gérmenes y todo eso. Pero, pero, es una tradición. Como siempre, justificando las cosas más impensadas con el tema de las tradiciones. Pero bueno, sí, es una tradición. Es lo único que se me ocurre que los extranjeros pueden no saber. Y seguro que ya lo saben, pero bueno. ¿Qué gran logro avance has tenido desde que empezaste a ilustrar? Mi gran logro personal fue animarme a incorporar el color en mis ilustraciones. Por mucho tiempo estuve bloqueada en ese sentido, ya que consideraba que si le metía color a mis dibujos, los arruinaría. Y eso venía de larga data, de la primaria y un comentario... Un comentario no le voy a poner un juicio de valor al comentario. Un comentario de una compañerita que me dejó anulada. O sea, no, el comentario no me dejó anulada. Yo me anulé a mí misma, haciéndome eco de eso que escuché. Pero bueno, con terapia y mucha práctica avancé en ese sentido y hoy por hoy disfruto muchísimo ilustrar con colores. Antes era impensado, era microfibra, tinta, todo tramita, puntito, pero sin color. Así que sí, a mi entender es un gran logro avance porque me estaba reprimiendo a mí misma al no permitirme usar color. ¿Cuál crees que es tu mejor talento? Si es dibujar, ¿qué crees que es lo que mejor dibujas? Efectivamente creo que mi mejor talento es dibujar y considero que lo que mejor dibujo son chicas, mujeres, los rostros más que nada. Es algo que practico desde que era niña y opino que se me da bastante bien. No sabía, hago un paréntesis para hablar de la ilustración en curso, no sabía si hacerle o no hacerle la línea negra. Estoy en el eterno proceso de ir explorando y viendo si le pongo la línea negra, si le pongo la línea con lápiz de color, que lo estuve intentando, si me siguen en Instagram podrán ver que hice un par de ilustraciones sin el delineado en tinta negra. Pero en esta en particular dije yo quiero que tenga la tinta negra, así que hice una línea delgada. Dudé también con respecto a si ponerle o no ponerle una línea un poco más gruesa al personaje. Pero finalmente no quería que... me parecía que iba a romper con esa cosa así como etérea que tiene esta ilustración. Así que me llamé a la cordura, me llamé a... ¡Qué manera de hablar pavadas! Me decanté por usar la microfibra únicamente y no usar pincel ni brush pen ni nada por el estilo, ni hacerlo en una línea más gruesa. Así que le hice varios detallecitos así muy pequeñitos y creo que quedó bastante bien. ¿Recordás si en tu niñez tenías algún deseo sobre a qué dedicarte al ser mayor? Bueno, sí, claro que lo recuerdo. Yo iba a ser bióloga terrestre, sí, bióloga terrestre. Es que me preocupaba la cuestión ambiental y quería proteger de algún modo la vida silvestre. De hecho, cuando era chicuela había organizado una especie de club, una especie de club ecológico. He invitado a algunas compañeritas, unas amigas, para salir a concientizar a la gente sobre el tratamiento de los residuos y qué sabían con respecto a la ecología, hacer afiches, no sé. Yo me había imaginado como una especie de brigada verde o algo por el estilo que duró un par de encuentros nomás porque obviamente que no era el planazo para pasar la bomba a la tarde. Pero sí, iba a ser bióloga terrestre. Después caí en la cuenta de todo lo que iba a tener que estudiar y que en realidad puedo aportar mi granito de arena en la causa desde mis hábitos y difundiendo el mensaje en todo caso sin necesidad de clavarme quien sabe cuántos años de estudio. No me gusta estudiar, sí me gusta leer, sí me gusta leer, me gusta aprender cosas nuevas. No me gusta estudiar, no me gusta la cuestión académica. Tengo como cierta reticencia hacia eso. Siguiente pregunta. ¿Qué libro o cuento te gustaría ilustrar? Bueno, va a sonar cliché, más es la pura verdad. El libro que me gustaría ilustrar es el de Alicia en el País de las Maravillas. Ese o el de A Través del Espejo, cualquiera de los dos. Leí ambos muchas veces cuando era niña y me imaginaba esos paisajes y escenarios increíbles con esos personajes únicos. Es más, no solamente me gustaría ilustrarlos, me gustaría visitarlos. Poder meterme como me pasa con las ilustraciones de San que genera esas atmósferas tan hermosas, tan cálidas, que me dan ganas de meterme dentro del dibujo. Sí, me gustaría ilustrar a Alicia. Y si no lo he hecho como proyecto personal, es por dos cosas. En primera, porque las ilustraciones originales son muy mononas. Y en segunda, porque hay millonada de versiones. Un montón de gente la ha ilustrado. Igual, ahora que lo pongo en palabras, no veo por qué no podría hacer la versión millón uno. ¿O no? Tal vez, quién sabe. Estaría bueno. Desde chica que me gustaba. Creo que alguna vez hice alguna versión así de entrecasa. No me acuerdo, pero creo que sí. Si pudieras elegir un lugar del planeta para vivir con todo resuelto, ¿cuál sería? Canadá. Así, definitivamente. Me atraen muchísimo sus paisajes. Esos lagos rodeados de bosques. Toda esa vegetación hermosísima. Sé que hay gente que me ha dicho que el sur de la Argentina es muy parecido. Yo creo que no debe haber tantos lagos como hay allá. Pero aparte, acá no hay una bandera con esa hojita de arce tan bonita de color rojo. No conozco de todos modos, pero siento que podría vivir allí tranquilamente. Me parecía que había quedado un poco apagado el color de la ilustración. Entonces empecé a darle con un poquito como de ocre. Para que tuviera una tonalidad que diera más como la sensación de día de sol. Medio nublado, pero con un poco de sol. Medio nublado digo porque el cielo se ve como muy claro. Pero también puede ser que haya mucho sol y encandile. Pero no, me da la impresión de que es como esos días de verano. Que está todo nublado, pero que hay una re solana que te deja ciega. Sí, algo así. ¿Cuál sería el tipo de casa de tus sueños y en dónde estaría? Bueno, la casa de mis sueños sería una casita de barro que no tuviera ángulos rectos. Es más, que fuera como una especie de casita de hobbit y estuviera en medio de un bosque próximo a un lago en Canadá. Seguía con Canadá. Pero no, fuera de broma. La casa de mis sueños sería así. De todos modos tendrían que ser unos pares de casitas pequeñas. En una tendría la cocina y el dormitorio con la huerta pegada a la cocina. En otra tendría todo lo que fuera tecnología, computadora, impresora, celular. En otra tendría el estudio de tatú. Y en la última, el taller de encuadernación y las cosas de ilustración y papelería. El baño sería aparte, un baño seco. Y las casitas estarían en ronda con un espacio amplio en el medio para hacer un fueguito. Así sería la casa de mis sueños. ¿Alguna vez dibujaste algún estilo totalmente diferente al actual? Sí, muchas veces. Porque voy mutando constantemente en lo que al dibujo refiere. A veces me inclino por algo más surrealista, con mucho color. Otras con tinta negra, con mucha trama. Rayita, rayita, puntito, puntito. Al menos a mí me da esa impresión. No faltará tal vez quien lo vea similar o con algún punto de conexión. Durante mucho tiempo lo vi como una falla esto de ir probando diferentes estilos. Y ahorita estoy en proceso de habitarlo, de permitir que la creación fluya y disfrutar el proceso en lugar de estar con la mente en el resultado. Bueno, y mientras voy acomodando la ilustración para hacerle una foto, para hacer después la miniatura, etc. Les saludo hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna sugerencia, como siempre, los comentarios están habilitados. Y les mando muchísimo amor. Muchas, pero muchas gracias por pasar. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!